He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo Si otros vuelven, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Yo te seguiré, Cristo Yo te seguiré, Cristo Yo te seguiré, Cristo Yo te seguiré, Cristo La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Yo te seguiré, Cristo Yo te seguiré, Cristo Yo te seguiré, Cristo Decidirás hoy La cruz delante y el mundo atrás Yo te seguiré, Cristo Seguré, Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Sin retornar, sin retornar Sin retornar sin retornar.